Preciados hoteleros, se aproxima la Semana Santa, una época de alta temporada para nuestro sector. Lastimosamente coincide con la solicitud de ahorro de energía que ha hecho el Gobierno Nacional. En ese sentido, los hoteleros tenemos un compromiso con el país de trabajar con nuestros huéspedes y empleados para lograr una racionalidad en el uso de la energía. El manejo de los ascensores, de los aires acondicionados, son elementos que podrán contribuir a ese ahorro de energía. Los invito a que hagamos campañas internas en los hoteles para que nuestros huéspedes sean conscientes de la necesidad de ahorrar energía. Muchas gracias por este apoyo.